Bueno amigos de Farmascotas, estoy aquí con mi cortacésped. Hoy vamos a hacer un poquito cómo se arrancan estos aparatos y cómo funciona y los cuidados que tienen que tener. Vamos, así un poquito por encima, porque yo mecánico, mecánico, sé lo básico y es lo que os voy a mostrar ahora. Vamos a empezar lo primero, por si tiene gasolina, claro, esto es lo de la gasolina, se mueve un poquito, perfecto, tiene todavía gasolina, veis cómo se mueve, ahí, lo tapamos bien, ahí, luego miramos el aceite. El aceite es este, este botoncito que tiene aquí, fijaos, la tiene bastante limpia el aceite y aquí tiene dos agujeritos y entonces el nivel del aceite tiene que estar en el medio, vamos a limpiarlo y lo vamos a meter otra vez. Hay que cuidar las máquinas, hay que cuidarlas, si no se tratan bien, pues es un desastre. Vamos a ver esta cómo está de aceite. Vamos a ver, aunque se ha movido un poquito, bueno, está perfecta, ya se ha bajado un poquito, nos llega hasta aquí, hasta la mitad. La ponemos dentro, todo esto está correcto, se cierra bien, no se le fuerza mucho porque a lo mejor puede saltar. Después el aire, el filtro del aire, esto lo llevo aquí, los venden sueltos, el filtro del aire, este está ya un poco sucio, lo suelo lavar con agua caliente y jabón y luego lo dejo que se seque. Lo venden en las ferreterías o en sitios de estos de la maquinaria, pero a veces, si no hay, pues vosotros mismos con una esponja, calculáis el grosor y el agujerito este que hay y lo ponéis, pero que no esté muy sucio, no lo mantengáis muy sucio aquí, porque se puede, esto está vamos a ponerlo otra vez, ahí. Este es el botón por el que luego hay que cebar la gasolina, la máquina, antes de que arranque. Lo limpiamos bien, que no está muy sucio, porque no la uso mucho, la uso para cortar esto nada más. Bueno, esto lo pondré luego. Bien. Vamos a ver. Aquí está, lo hacemos así. No se ha metido de abajo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, aquí tiene una palanca. Esta palanca sirve para levantar el corte. Lo levantas aquí. Cuando la máquina está en marcha, ahora no sube, está en marcha y esto sube. Entonces, si hay, por ejemplo, el suelo está muy desnivelado, pues para que no toque la tierra, las cuchillas, se levanta de aquí. ¿Vale? Hasta aquí. Funcionan con gasolina estas máquinas y hay que tener la gasolina siempre en una garrafa homologada. No ponerla al sol, como la tengo yo aquí ahora, porque es peligroso. Hay que ponerla siempre a la sombra. Y ahora ya vamos a ver cómo arranca. Es muy fácil. Aquí tiene este cable, cuando tiras de él, no hay que soltarlo de golpe, porque entonces se puede partir. Se dan aquí, voy a cebarla, se le dan aquí cuatro o cinco veces. Dos, tres, cuatro, le voy a dar cinco. Ya está. Ahora, esto es como una especie de acelerador, para que la máquina arranque. Entonces tiro de ahí y tengo presionado esto y la máquina arranca. Y luego, para que vaya andando, hay que tirar de aquí. Lo explico así un poco, porque si no luego con el ruido no se va a oír. Pues bueno, ya lo hemos cebado y ahora aprieto aquí y tiro de aquí. Se deja con cuidado. Ya está, dos veces. Bueno, ya habéis visto cómo se arranca. Esto siempre, para que la máquina funcione, tenéis que tenerlo apretado aquí siempre. Y para que luego vaya andando, tiramos un poquito de aquí. Si se suelta, la máquina no se para, porque está este. Pero si sueltas aquí, la máquina se para. Bueno, pues ya ha quedado claro. Vamos a arrancarlo otra vez, para que veáis. Apretamos aquí, de fácil, tiramos del cable, pero luego lo suelto así. Aquí. Qu腹PSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPS Bueno, amigos de Farmascotas, pues ya he llenado la tolva de hierba que he cortado. ¿Eh? ¿Veis? La he llenado demasiado. No es conveniente hacerlo tanto, hay que vaciarla más a menudo porque si no se puede romper. Esta hierba cortada la utilizo yo para luego las gallinas. Se la echo en verde y se la echo luego en seca. Aquí la dejo, se seca y la recojo luego. Esta tolva es muy fácil de colocar. Aquí lleva unas hendiduras que encajan aquí con esta. La levantamos un poquito así. Queda perfecto. Ya está. Y luego para quitarla, pues se presiona esto. Y otra cosa más. Luego aquí lleva unas cuchillas, pero hay otro problema más. Problema no. Cuando la hierba está verde, se va formando una capa, aquí que se acaba secando y la cuchilla no puede girar. Y entonces no arranca la máquina. ¿Qué ocurre? Que de vez en cuando con una espátula hay que raspar esto. Mira, esta está limpia. ¿Veis? Pero se forma una capa, claro, y la cuchilla no puede. Y entonces roza la capa que se forma de hierba con la cuchilla. Entonces, luego también, estas cuchillas se quitan de aquí y se afilan. Yo se las suelo llevar a mi hermano, que es un figura en esto. Y me las afila él. Mira, esta ya está, tiene aquí algunos golpes, pero todavía corta bien. Estas cosas, esto ya no lo sé hacer yo, afilarlas. Pero él sí. Y cuando se dé la vuelta a esto para mirar, siempre hay que procurar que los tapones de la gasolina vayan siempre en esta posición, no a la inversa, porque se puede caer. Yo creo que con esto es suficiente. Luego ya el resto queda para los para los mecánicos, que yo es lo que sé hacer y me va bien. Esta máquina me funciona de maravilla. Estoy encantado con ella. No sé ni qué marca siquiera es. La compré en una ferretería, ahí en un pueblo muy cerca, que me trataron fenomenal. Y esto es todo. Espero que os haya gustado cómo hago estas cosas y cómo lo he explicado. Y para la próxima ya haremos otra cosilla por ahí. Venga, un saludo y muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Voy a seguir. Voy a seguir. ¡Suscríbete al canal!